Tras los rumores de crisis y distanciamiento entran a Soria y Enrique Ponce, la joven decidió hace unos días zanjar la polémica y asegurar que su relación se encuentra bien. Sin embargo, este miércoles la revista Diez Minutos publica en su portada la primera gran bronca de la pareja que tuvo lugar públicamente. Esta se produjo unos días antes de la primera comunión de una de las hijas del torero, acto en el que coincidiría con su ex Paloma Cuevas. Como se puede ver en las imágenes, los gestos y sus caras demuestran la tensión del momento y se ve a Ponce ir trasana desesperado. Esto se suma a la desconexión de Enrique Ponce de las redes donde compartía fotografías con su novia, lo que hizo saltar las alarmas. A pesar de esta pelea, ambos consiguieron resolver sus problemas y reconciliarse, pero ponen en duda que todo vaya también en el paraíso.